¡Hola Mantejus! Bienvenidos a un nuevo video en este canal en el que repasaremos las noticias de esta semana en el episodio número 5 de Noticias Geek. Chris Hemsworth comparte la primera imagen de Extracción 2. Tom Holland hará a Fred Astaire en una película sobre la vida del actor. Por si no lo recuerdan, en el episodio número 1 de Noticias Geek les platiqué sobre la película de Christopher Nolan llamada Oppenheimer y que éstas iban a unir Robert Downey Jr. y Matt Damon. Pero ahora, en esta semana, se nos dio una lista más extensa de los actores que se estarán uniendo. Y estos son Benny Safdie, Emily Blunt, Florence Pugh, Remy Malek y Cillian Murphy. Netflix cancela Cowboy Bebop después de una temporada. A lo largo del año estuvimos viendo varias imágenes filtradas de Cobra Kai, que si escenas, que si nuevos personajes y todo esto. Pero por fin nos dieron el primer trailer para la temporada 4. Y esta temporada 4 se estará estrenando igual que la temporada 3 el 31 de diciembre. Alrededor de estos días se nos confirmó el cast para The Last of Us. Nos dieron el primer poster y el primer trailer de Sonic 2, que se estrenará el 8 de septiembre de 2022. Nos dieron una nueva imagen para la serie de Halo. Anuncian DLC para GTA Online de Franklin y la música de este DLC será proporcionada por Dr. Trey. Brie Larson anuncia que el 17 de febrero de 2023 se estrenará la película de The Marvels, en la que saldrá La Capitana Marvel. Kevin Feige confirmó que cuando Daredevil llegue al MCU será protagonizado por Charlie Cox. Este mismo lo había interpretado en la serie del personaje de Netflix. La película de Marvel Eternals llegará a Disney Plus el 12 de enero. Bueno amigos, ¿qué les puedo decir? Ya me está empezando a hartar un poco Spider-Man, pero esta semana que se viene será la semana de estreno de Spider-Man No Way Home. Así que esta semana se nos dieron varias cosas. Primeramente hablaremos sobre las noticias de Spider-Man No Way Home. La primera es que William Dafoe nos dijo que veremos mejoras en el traje del Duende Verde. También se nos dio un clip extendido de la escena del Hola Peter y también del hechizo de Doctor Strange que veremos en No Way Home. Y cerrando con el tema de No Way Home, se nos dijo que No Way Home pudo haber sido una película en el que el villano principal sería Craven el Cazador. Pero finalmente esto no se haría y veremos a los personajes de otras películas de Spider-Man. Regresando a nuestro mundo, en Nueva York se vio un pequeño puesto del Daily Bugle donde puedes ver periódicos en los que se quejan de Spider-Man. La línea de Un Gran Poder conlleva una gran responsabilidad, puede que llegue próximamente al MCU. Tom Holland dice que espera una llamada para que lo inviten a Across the Spider-Verse. Se nos anunció que dos trajes que veremos en No Way Home, el traje negro con dorado y el Integrated Suit, los podremos ver en Marvel's Spider-Man remasterizado para el PlayStation 5. En una de las entrevistas que estuvo dando Tom Holland, nos dijo que tiene un grupo con Andrew Garfield y Tobey Maguire. DC nos anuncia un juego de Wonder Woman y también nos da nuevas imágenes del juego del Escuadrón Suicida. Dwayne Johnson está seguro de que su personaje Black Adam se enfrentará a Superman en algún momento. James Gunn no descarta más spin-off de los personajes del Escuadrón Suicida. Clint Farrell hará al pingüino en una serie spin-off derivada de The Batman protagonizada por Robert Pattinson. The Accolite es una serie de Star Wars que se llevará a cabo 50 años antes de La Amenaza Fantasma. Ahora, esta serie puede que haya encontrado a su protagonista en Amandla Stenberg, quien es conocida por hacer a Rue en los Juegos del Hambre. Lucasfilm Games anunció y nos dio imágenes para un nuevo juego de Star Wars llamado Eclipse, que se llevará a cabo en la época de la Alta República. ¡Gracias! 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 El lunes que viene estaremos viendo el primer trailer de Animales Fantásticos Secretos de Dumbledore! Bueno, espero que este video les haya informado y que sobre todo les haya gustado. Si fue así, dejen su like, comenten y compartan. También no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta ahora! Gracias por ver el video.